En este quinto bloque seguimos probando la nueva Amarok 2017 en condiciones off-road desde el Calafate, República Argentina. Bueno, también como primicia para medio de prensa fue presentada la Amarok V6 de 3.0 litros. Es el mismo motor que equipa la Touareg, es el motor V-Turbo de 270 caballos de fuerza. También está prevista esta producción en serie de este motor para el año 2018. Imágenes desde el Calafate con la presentación de la nueva Amarok 2017. Diseño exterior de la nueva Amarok. Desde su lanzamiento en 2010 y con más de 460.000 unidades vendidas en el mundo, Amarok es un vehículo de referencia frente a sus competidores en términos de prestaciones, seguridad y solidez considerada no solo como una excelente herramienta de trabajo, sino también como un vehículo de uso familiar. Esta última característica fue una tendencia a nivel mundial que Amarok interpretó desde su lanzamiento, proponiendo en las pick-ups medianas elementos de confort, tecnología y diseño propios de vehículos de alta gama o SUV. Vista de frente, entre los detalles de diseño exterior de la nueva Amarok, cabe destacar su nuevo paragolpes con grilla superior cromada de doble línea, grilla inferior con diseño de panal de abejas, faros dicenón y luz de marcha diurna LED y faros antiniebla de ángulos rectos con luz estática de giro cornering like. También se aprecia un nuevo protector de bajos, que además de lucir mayor solidez y altura al vehículo, resguarda el motor. Diseño y confort interior. Los cambios en esta nueva Amarok se perciben aún más en su interior. Así es el nuevo puesto de conducción, con una consola central y todos los elementos pensados en función del conductor. Para ofrecer una sensación de conducción aún más práctica e intuitiva, la nueva Amarok aplica todas las reglas de la ergonomía para una conducción más confortable. El volante multifunción con levas, la consola central, la pantalla táctil del nuevo sistema de infotainment y los distintos elementos de mando para el sistema climatizador, entre otros. Entre el equipamiento destacado se pueden mencionar los nuevos asientos delanteros Ergo Comfort de 14 posiciones regulables eléctricamente para conductor y acompañante. Luces de lectura direccionales para conductor y pasajero. Levanta vidrios eléctricos con OneTouch y temporizador. Espejos con comando eléctrico y desempañador. Regulación y abatimiento eléctrico en el espejo exterior. Control de velocidad crucero. El nuevo sistema de monitoreo de presión de neumáticos. Sensor de estacionamiento delantero y trasero. Cámara de retroceso. Paquete Coming and Leaving Home. Espejo interior fotocromático. Y sensor de lluvia, entre otros. Finalmente, el sistema de radio Discover Media ofrece una distinción aparte dentro de las novedades de este lanzamiento, ya que incluye una pantalla táctil de 6,33 pulgadas con sensores de aproximación, navegador GPS, lector de CD compatible con los formatos MP3 y WIMA, lector de tarjetas SD, toma auxiliar, puerto USB y conectividad iPod y Bluetooth para teléfonos móviles en la versión Highline. Además, la radio Discover Media ofrece APP Connect, una tecnología que permite que diferentes funciones de los modernos celulares o smartphones se vean reflejadas en la pantalla central multimedia, posibilitando comandar el celular desde la pantalla del auto y viceversa. En cuanto a la motorización y al momento de lanzamiento, Volkswagen Argentina introduce la nueva Amarok, con el conocido y exitoso motor 2.0 litros TDI de 140 y 180 caballos respectivamente, asociado a una caja que puede ser tanto manual de 6 marchas o automática de 8. El mismo le permite alcanzar una velocidad máxima de 184 kilómetros por hora y una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 10,3 o 13,1 segundos respectivamente según la versión. Este propulsor se caracteriza también por un consumo promedio que varía entre 7,3 y 8,3 litros cada 100 kilómetros. En el marco de la presentación de la nueva Volkswagen Amarok, la PICAT de Volkswagen, también tuvimos la oportunidad de hacer un pequeño test drive a la nueva Amarok V6. Este vehículo que todavía no es de producción, pero que el grupo Volkswagen ha querido presentar aquí a la prensa latinoamericana para tener este primer contacto. Es un modelo que está producido en Alemania y la principal característica es que viene con una motorización V6, la misma que usan otros modelos del grupo Volkswagen. Y por supuesto, con toda la tecnología y la conectividad que hoy día el grupo Volkswagen le está, digamos, incorporando a toda su gama de productos, un vehículo realmente excepcional. Tuvimos la oportunidad de probar el vehículo en el aeropuerto del Calafate, en una pista recta, donde las pruebas consistieron en frenado, frenado off-road y también probar el sistema de control de estabilidad que realmente funciona de maravilla. Es un vehículo que va a venir con llantas específicas para el modelo y por supuesto, viene con todo el nuevo look de Volkswagen en cuanto a diseño exterior y también con una motorización realmente sorprendente. Con estas imágenes comenzamos este bloque probando la totalmente nueva Amarok V6. Traídas de Alemania, las Amarok V6 se distinguen por pequeños cambios como el tramado con barras verticales cromadas en la parrilla, el logo V6 en la misma y atrás. Se destacan los discos de freno en las ruedas traseras, que formarán parte de la versión que se fabricará también en la Argentina. Viene equipada con un motor V6 3.0 litros turbo diesel derivado de la Touareg, con una potencia máxima de 224 caballos y un torque de 550 newton metros de par. A pesar de ser una pick-up, Volkswagen viene destacando sus prestaciones en todos los comunicados de prensa. Velocidad máxima de 193 kilómetros por hora y aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 7,9 segundos. Además, varias Amarok V6 contaban con accesorios como distintas barras antivuelco, una tubular que se prolonga hasta el final de la caja y otra de estilo aerodinámico que se integra a un perfil en los laterales y se incluyen junto con llantas de hasta 20 pulgadas en el pack Aventura. Dotadas de la caja automática de 8 relaciones, en la primera prueba pudimos acelerarla a fondo para luego pararnos sobre el pedal de freno. La sensación, la asombrosa contundencia de los 224 caballos de potencia y los 550 newton metros de torque y después el poder de frenado de 90 kilómetros a cero en menos de 40 metros y línea recta. En la siguiente prueba realizamos un slalom, luego una frenada de emergencia con dos ruedas sobre tierra y finalmente una maniobra de clavado de discos con esquive, piso mojado y alguien que mojaba el parabrisas. Todo transcurrió con impecable estabilidad y la invaluable ayuda de los copilotos electrónicos. La nueva Amarok V6 tiene todo el potencial para convertirse en la GTI de las PICAT. Las razones están en su confort, estabilidad y aceleración. Ese conjunto de cosas que nos dejó con más ganas de seguir al volante de esta nueva arma que tiene el grupo Volkswagen para meterse en el segmento de las PICAT. Estamos despidiendo el programa desde el showroom de Dieza Sociedad Anónima, firma la que agradecemos por habernos participado de esta espectacular presentación de la nueva Amarok 2017 y también por habernos recibido en su casa para la emisión del programa. Le recordamos también que está disponible la edición número 77, de la revista Clase A con una nota de tapa realmente imperdible a la nueva Chevrolet S-Dios. También, como siempre, nos puedes seguir a través de las redes sociales y si querés acceder a mayor información tanto del mundo motor a nivel local o internacional, ingresás a la página web que es www.revistaclasea.com Nos vemos la próxima semana por las pantallas de Tivo Sports con más Clase A. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!